Hola, ¿cómo estáis? Vamos a empezar una nueva parte de la parte tercera del módulo 1 en el que voy a intentar explicar los conceptos básicos de nutrigenética y sobre todo en qué se diferencia una asociación de una interacción. Y es que la nutrigenética, como hemos dicho anteriormente, es el resultado de una interacción entre nuestros genes y nuestros hábitos, es decir, según nuestros genes y lo que hagamos así tendremos enfermedad o tendremos salud. Y para estudiar en nutrigenética lo que se estudia principalmente es un polimorfismo. Polimorfismo significa distintas formas en un gen y sobre todo estudiamos el single nucleotid polymorphism que se llama SNP, que es un solo cambio en una sola base, en un solo nucleótido que se encuentra localizado en una parte del gen específica, pero que este cambio en sí mismo ya se asocia con cambios en la respuesta a una dieta, la respuesta a un fármaco o la respuesta a una actividad física. De hecho, el polimorfismo se estudia extrayendo el ADN de nuestros leucocitos en general, aunque ya se puede hacer también a través de un saliva o de pelo, pero lo que hacemos es extraer el ADN que se encuentra localizado en el núcleo celular y una vez extraído mediante unos cebadores o primer cortamos un trozo del ADN del gen específico que estamos buscando y estudiamos el cambio de base en la localización de interés. Entonces, a esa localización se le llama polimorfismo, a ese cambio. ¿Cómo se nombran los polimorfismos? Esto todavía dificulta más el estudio de la nutrigenética. A mí me pasaba que iba a una conferencia de nutrigenética al principio y no entendía nada, porque empezaban a hablar del RS180345 y yo ya no sabía qué decían, o cuando estudiaba un paper, un trabajo, empezaba a ver la interacción, la asociación, veía el SNIP y me perdía. Creo que en ciencia los trabajos de nutrigenética han sido los que más me han costado estudiar, por eso quiero aportaros unas bases para que cuando cojáis un trabajo lo entendáis perfectamente. ¿Qué pasó? Pues que durante años a los polimorfismos tenían nombres, pero que era el nombre común, pero desde que se describió el genoma humano completo y ya se conocían las posiciones exactas, claro, conocimos muchos más polimorfismos y antes se les daban números, esos números ya no nos servían. Entonces, hay genes, hay polimorfismos que tienen un nombre común, como podría ser Pepe, por ejemplo, y es el nombre que tenían antes del proyecto genoma humano. Aquí tenemos el CLOCK 311TC, que tal y como veremos después, la T es la base más común, es decir, es el nucleótido inicial y esa cosita dice el cambio y la citosina es la variante minoritaria, es decir, la mayoría de la población tiene una timina, pero hay gente que tiene una citosina, ¿se entiende? Entonces, este es el nombre común, como si dijéramos Pepe, pero cuando ya se descubre todo el genoma humano, se le pone un RS delante y se le cambia el número, por ejemplo, ya sería José Fernando y en este caso tenemos este número, es el que está descrito en la base de datos de BSNIT y ahí tenemos el número exacto del polimorfismo según los nuevos conocimientos del genoma humano. En definitiva, en este polimorfismo del CLOCK vemos el RS180160 y aquí podemos tener tres tipos de personas. Hay personas que son como la morada, que es los homocigóticos no portadores del alelo de riesgo, es decir, que tienen el alelo más común, que en este caso es la timina y son homocigóticos porque los dos alelos de padre y de madre son los dos el mismo y son el de no riesgo. Esta es la persona que estaría más protegida. Por ejemplo, este individuo violeta tiene dos timinas, de padre y de madre y ese es el polimorfismo que es el común. Sin embargo, hay gente dentro de esta misma sala que en vez de tener dos timinas, tienen una timina y una citosina, es decir, de padre tiene timina, que es el alelo común, pero ya con la madre a lo mejor ha entrado el riesgo y tenemos que son heterocigóticos porque tienen dos diferentes y además son portadores porque ya tienen al menos una variante de riesgo. Y por último, tenemos los CC, que serían los que en esa posición del gen, es decir, en la posición 1801260, en vez de tener lo común que es timina, tienen citosina y lo tienen de padre y de madre, dos citosinas. Y estos son los portadores, en este caso, del alelo de riesgo y son homocigóticos, son la persona que tendría más riesgo genéticamente hablando. Pero además los alelos, que se llaman alelos, también variantes génicas o también SNP o single nucleotid polymorphis, todo es lo mismo, pues nos encontramos que se clasifican según dos temas. Uno es según su frecuencia y otro es según su riesgo. Es decir, en el caso anterior teníamos el CC, la persona que era homocigótica para el alelo CC era el homocigótico de riesgo y además era el menos frecuente porque solamente se daba en un 30% de la población. Entonces, por ejemplo, aquí lo vemos, que en este caso de la APOA5, que hemos hablado de ella en el módulo anterior, pues nos encontramos, como vemos en la nomenclatura, que la mayor parte de la población tiene timina, pero que hay un 10% de la población que tiene citosina en este lugar específico del gene, el APOA51131. Si os fijáis aquí, ese nombre no es el nombre del RS, es el nombre común, el nombre antiguo. Entonces, vemos que aquí que el alelo mayor es el más frecuente, que sería la timina, es el más frecuente y además, la citosina es el alelo menos frecuente. Pero, en algunos casos, como es en este, coincide que la variante de riesgo suele ser la menos frecuente. Es decir, la persona que tiene el alelo cambiado es la que tiene riesgo. Y no, perdón, en este caso es un caso al revés, porque antes, los que tenían en negro, tenían citosina, pues resultaba que era el alelo menos frecuente, solo un 10%, y eso era un problema hace muchos siglos, porque esta gente no podía acumular grasa, no engordaba y eso les daba la muerte. Pero, sin embargo, lo que fue riesgo antes, ahora es una ventaja. En este caso, el tener el alelo que tenemos con citosina, pues nos está protegiendo a engordar. Luego, es un caso de que es el alelo menos frecuente el que es el alelo protector, no de riesgo. Entonces, además, el comportamiento de una variante genética en relación con la enfermedad, se puede comportar de dos maneras. Una es el modelo dominante y otra es el modelo recesivo. ¿Qué significa un modelo dominante? Pues significa que un gen te produce riesgo cuando tienes al menos ya una base cambiada, es decir, o de tu padre o de tu madre. Ya con una sola base tienes el riesgo. Sin embargo, el recesivo es que, en aquel caso, que un polimorfismo se comporta de una manera que, si no tienes las dos bases cambiadas, no hay riesgo. Es decir, tienes que tener el alelo menor o el de riesgo de padre y de madre. Y eso sería un modelo recesivo. Y aquí ponemos un ejemplo. Este es un gen CLOCK, que es un gen-reloj, uno de los principales genes de nuestro reloj interno. Y estamos viendo con su nombre NRS, que se localiza en el 3749474, según después del proyecto Genoma Humano. Y lo que vemos en este caso es que el modelo dominante, en este caso la base de riesgo es la timina. Y entonces, con tener al menos una timina, ya tenemos el riesgo. Luego, ¿qué personas irían en este modelo unidas? Pues las que tienen timina de padre y madre, TT y las que tienen TC, al menos una base. Y, sin embargo, si tuviéramos un modelo recesivo, que esto va a depender de cómo se comporte según la enfermedad, pues nos encontraríamos que los sujetos de riesgo son los que tienen timina de padre y de madre, al menos no una, sino las dos. Y los de no riesgo serían los que tienen TC y CC. Sería un modelo recesivo. Aquí tenemos el mismo ejemplo, pero ya en un dibujo muy gracioso. Y aquí vemos que este es el RS3749474, es un modelo dominante. Y vemos abajo en rosa, aquellos portadores del alelo CC son los alelos mayoritarios, es decir, que de padre y de madre tienen el alelo mayor, y además este es el alelo que no comporta riesgo, y es un 70% de la población. De nuevo, en esta sala diríamos que 70 de cada 100 personas son CC. Y estas personas son normopeso, además comen bien, no comen en exceso, duermen bien, es decir, presentan una estructura del RNA mensajero perfecta y el gen se expresa bien y no hay cambio y no hay problema. Pero ¿qué pasa? Hay un 30% de la población que es el alelo T, que tiene al menos una base cambiada en timina y aquí incorporaríamos los que tienen timina y citosina o los que tienen dos timinas y estas personas tienden a estar más obesas, además tienden a comer más, tienden a tener alteraciones en el sueño y es que tienen una estructura del RNA mensajero cambiada y ese cambio da lugar a una peor expresión del gen y una proteína menos eficaz. Esto hablaríamos, por tanto, en este caso de asociación, porque como vemos en esta diapositiva, solo tenemos dos barras y tenemos aquellas personas que presentan CC, que no tienen riesgo, tienen bajo índice de masa corporal, es decir, están delgadas, más delgadas. Sin embargo, tenemos una asociación que los que tienen al menos una base, que es la timina, presentan un índice de masa corporal superior y están más obesas. Esto es un ejemplo claro de asociación en nutrigenética, es decir, un cambio en un polimorfismo se asocia con una enfermedad, que es la obesidad. Pero lo interesante de la nutrigenética no son las asociaciones, porque vamos, te digo yo a ti que tienes el alelo de riesgo, la citosina y que por eso vas a estar más gordo, te estoy haciendo polvo y además no te doy solución. Entonces la nutrigenética es mucho más interesante, es la interacción, es decir, bueno, yo tengo un riesgo y ahora qué tengo que hacer para no padecer la enfermedad. Y aquí tenemos dos ejemplos claros. Tenemos la interacción categórica, que como vemos en esta figura ya tenemos cuatro barras, no dos como teníamos en la asociación, y es porque aquí vamos a clasificar a los individuos no solamente según su polimorfismo, sino también según sus hábitos de vida, en este caso según la ingesta de carbohidratos. Si comen altos carbohidratos, mucho azúcar, que sería en negro, o si comen poco azúcar. Y fijaros en esta figura, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos cuatro barras, una barra negra, que es la citosina CC, y en esta citosina CC que toman alto contenido en carbohidratos, ¿qué pasa? Pues que tiene un mayor riesgo, un OMA, que es un riesgo de resistencia a la acción de la insulina mayor. Es decir, si tú para un gen reloj CRAI, CRAI 1, tienes un polimorfismo específico en una zona de este CRAI, y en este cambio tienes dos citosinas que es de riesgo, este sería un ejemplo de gen que tiene un comportamiento recesivo, porque necesita las dos variantes para tener el riesgo. Vale, pues tú tienes las dos variantes de riesgo, CC, y además tienes ingestas elevadas de carbohidratos, tienes resistencia a la insulina, tienes un problema. Pero fíjate qué bonita es esta parte, que nos encontramos en la barra gris pegada, que aunque tú seas CC, si resulta que tienes una ingesta de carbohidratos baja, tu riesgo de tener resistencia a la insulina, fíjate que la barra es menor que la de cualquier persona comiendo alto o bajo carbohidrato, que no tienen el alelo de riesgo, es decir, que en definitiva tienen guanina. Así que, aunque nazcas con el riesgo, si tomas bajos carbohidratos, resulta que reduces el riesgo incluso menor que aquellas personas que tienen de nacimiento un riesgo genético. Luego la crononutrición, en este caso sería nutrigenética y cronobiología, porque hablamos de un gen reloj, nos da una puerta de soluciones que es muy interesante. En este caso tenemos una interacción continua en el que se replica la misma situación que teníamos en la diapositiva anterior en interacción categórica. Pero como veis aquí, aquí ya no hay cuatro barras, aquí hay una continuidad, hay como una cruz. Se representa no en los que comen alto y bajo carbohidrato, alto y bajo índice de masa corporal, sino aquí vemos cómo cambia el consumo de carbohidratos de forma continua a mayor gramos de carbohidrato, cómo cambia el OMA, es decir, la resistencia a la insulina también de forma continua. Y aquí vemos dos cruces y cada una de las líneas de esta cruz se refiere a un grupo de polimorfismo. Es decir, aquí tenemos los CC carriers, que son en este modelo recesivo las personas que tienen riesgo, pero fijaros que de nuevo vemos que aquellas personas que comen tienen alto consumo de carbohidratos, es decir, a esta parte de la figura, pues tienen alto riesgo de tener resistencia a la insulina. Lo ponemos con una leyenda roja. Pero aquellos individuos que están en la leyenda azul, abajo de la flecha, que nos encontramos, que tienen bajo consumo de carbohidratos, resulta que aun siendo CC, tienen un bajo riesgo de resistencia a la insulina. Y este estudio fue realizado con Hassan en el grupo de TAP University, del grupo de José María Ordovás, y con él hicimos el estudio de clasificación categórica de interacción en población mediterránea y lo replicamos en la población norteamericana con un estudio de interacción continua. En definitiva, es un tema muy interesante porque la nutrigenética, de nuevo, nos dice que no estamos predestinados. Es decir, que si tú presentas la variante de riesgo en el CRY-1, en un polimorfismo de Genrelo, pero tomas pocos carbohidratos simples en la dieta, pocos azúcares, tienes menos probabilidad de presentar resistencia a la insulina incluso que aquellos que no tienen o que tienen el alelo protector. Entonces, la nutrigenética, mediante el estudio de interacciones, nos apunta hacia cambios en nuestros hábitos para disminuir el riesgo de la obesidad o de otras enfermedades en función de tu genética. Y con esto hemos terminado y hemos hablado de los conceptos básicos de nutrigenética. Hemos sabido cómo se nombran los polimorfismos con el nombre común, con el RS, con el nombre después del proyecto genoma humano. También hemos sabido lo que es un modelo dominante, lo que es un modelo recesivo y hemos estudiado algunos ejemplos de asociaciones, por ejemplo, con el CLOCK y la obesidad y de interacciones como el CRY, cuando se comen altos o bajos carbohidratos simples y la resistencia a la insulina. ¿Qué estudiaremos en el próximo curso? Pues vamos a estudiar el último grupo de este primer módulo, que es la genética del reloj biológico. Es decir, vamos a estudiar la organización del reloj biológico, pero a través de sus genes y de heredabilidad y también ver cómo esta genética está implicada en la salud circadiana del individuo. Gracias. Gracias.